Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas videos, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenido a un nuevo video aquí en vuestra casa y en esta ocasión vamos a ver los mejores campeones del parche 9.18. Tanto este parche como los anteriores están más orientados al competitivo, de hecho el 9.19 será en el que se juegue el mundial y si queréis ver los cambios pues ya sabéis que en los videos anteriores tenéis tanto el parche al completo como la versión un poquito más resumida. Dicho esto, pues no olvidéis comentarme cuáles son los campeones que a vosotros mejor os funcionan porque aunque estos sean los campeones que más en el meta están, sí que es cierto que muchas veces es mejor un campeón que no esté tan en el meta pero que tú sepas manejar muy, 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 muy bien. Sin más dilación, vamos a ver estos mejores campeones para darle caña y subir al arranque que recordad que en menos de un par de mesecitos se termina la temporada y hay que subir ese elo. Comenzamos por la línea superior. En top destacan campeones como Timo, Urgot, Mordekaiser, Iyaoi, Garen y Jorik. Estos dos últimos, especialmente en el o por debajo de Platino, pueden causar auténticos estragos. Bueno, Jorik es un campeón muy, 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 muy sólido gracias a su sustain y de verdad puede parecer que no destaca tanto pero probadlo y ya me decís, Urgot es otro que hay que tener muy en cuenta. Ese Power Spice que pilla a nivel 9 aplicando el Conqueror de forma indefinida gracias a su W es simple y llanamente brutal. Puede hacértelo tanquecito si necesitas apoyar a tu equipo en la teamfight, puede hacértelo más ofensivo si vas bien y puedes permitirte tirar al Split Push y van a tener que mandar a 3 del equipo enemigo si quieren hacerte algo. De verdad, un campeón que solo lo superan ya Fiora y campeones que escalan de forma súper vasta ya muy adelante en la partida y si él no se ha conseguido imponer a ello. Pero vamos a centrarnos principalmente en el Satán. Y es que Timo puede parecer que es un personaje un poco de broma, muchas veces es un meme pero no les va a hacer ni mijita de gracia a los enemigos cuando les reventéis. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar mucho pokeo, vamos a buscar este Aery que nos va a servir para estar constantemente hostigando al enemigo, no va a tener ni un momento de calma. Siempre pokeando, siempre hostigando al enemigo, siempre dándole cañita. El Prender nos va a asegurar presión de que ir en la línea, otra opción puede ser el Teleport pero la verdad, con la gran capacidad que vamos a tener de pokeo, el Prender nos puede servir muchísimo, ¿vale? Para terminar ahí de darle al enemigo, rematarlo finalmente. Después, en el tema de objetos, ¿qué es lo que vamos a buscar? Pues lo que buscaremos será ese Liandry para que nuestra Zeta y nuestro pokeo sean todavía más efectivos, el Diente de Nashor para poner un poquito más de potencia en nuestro ataque básico y después full AP. Lo que tenemos que buscar es que cuando alguien pisa una Zeta explote como a la de carry enemigo le dé por piso una Zeta o a un mago, se tenga que volver instantáneamente a casa o en la próxima Teamfight muere al segundo. El cambio que le han hecho a la Zeta le ha venido de Perla a Satán, ya que ahora puede hacer que las Zetas reboten más, puede hacer también que las Zetas se pongan en el río sin riesgo de que el cangrejo te la explote accidentalmente y además tenemos más en nuestro inventario a medida que progresa la partida. Por todo esto, un campeón que ya venía entre los jugadores que le daban caña pegando más o menos bien, Timo, puede parecer una broma, pero va subiendo poco a poco en los escalafones. Después, si nos vamos a la jungla, destacaríamos a B, Kha'Zix, Jax, Nocturne, Elise y Evelyn. Evelyn que con esa mejora a la Ultimate está bastante graciosa, ya que no se nos va a escapar nadie si le tiramos la definitiva potenciada. Elise solamente os la recomiendo si tenéis buen control de la jungla de Early Game y sabéis ejecutar bien esos diveos, ya que os va a ayudar en ese caso mucho. Para Elo un poquito más medio y en general para todo tipo de Elo, Jax orientado al late game, Kha'Zix con Nocturne, si os gustan los asesinos, Kha'Zix ligeramente mejor, pero a lo mejor os mola más el estilo de Nocturne tirándose ahí con la ulti y B muy buena en el mid y en el early game. Voy a recomendar precisamente a B, ya que con la runa de Laster Shock conseguiremos a la hora de tener un escudo, escudo que gracias a nuestra pasiva se activa cada vez que golpeamos con una habilidad, esas resistencias adicionales y el daño extra que le meteremos a los campeones enemigos. Los tendremos mucho mejor controlados y lo que debemos buscar con B es con esta Q tener presión y empezar a golpear fuerte a los enemigos. Vamos a buscar, si os fijáis, una build de guerrero, vamos a pillar ese triforce. En ocasiones puede que sea mejor opción pillar la cuchilla negra en lugar del triforce. ¿Por qué? Pues básicamente por el hecho de que estemos un poquito peor, necesitamos más aguantes, no podamos permitirnos un objeto tan, tan, tan carísimo y también que haya muchos campeones tanque en el equipo enemigo. B debe buscar tirarse a por el objetivo blandito, a aislarlo de su equipo, pasar en medio y conseguir liquidarlo rápido. Luego molestaremos en mitad de la pelea, aplicaremos nuestra reducción de armadura gracias a nuestra W y estaremos, pues como digo, gracias a esta runa de la reverberación, aguantando. Objetos como Esteras, como Ángel de la Guarda, nos permiten llevar a cabo esta misión con más facilidad. Pero sobre todo, tenéis que centraros en sacar mucha presión en el early game y gracias a esto conseguir carrilear a vuestras líneas. Si nos desplazamos hacia la línea central, destacaremos a Arin, Fizz, Malzahar, Lux, Malphite, AP y Diana. El caso de Malphite y Diana, Malphite se va mucho, mucho mejor en los, como digo, por debajo de Platino Oro, mientras que Diana hace falta bastante skill para llegar a dominar a esta campeona. Por el otro lado, Aris, se podría decir que una muy buena campeona intermedia. Este corazón te asegura un CC bastante fiable, tenemos también un combo poderoso y Lux también tiene un CC bueno, aunque no tiene tanta movilidad. Y hablando de movilidad, si te gusta, Fizz es espectacular. Talon podría ser otra mención, pero solamente si estás ya en el Oro Platino para arriba, ¿vale? De todas formas, nos vamos a centrar en Malzahar, un viejo conocido de la midlane que de verdad, en solo Q, siempre da resultados espectaculares, ¿vale? Lo que debemos hacer con Malzahar, pues básicamente, es buscar ese pokeo que nos va a aportar nuestro SIDA del espacio, nuestra E, habilidad, que por cierto, es la que nos baseamos, y gracias a eso vamos desgastando al enemigo. Cuando el enemigo esté eso suficientemente desgastado, gracias a nuestra E, gracias también a algunos bichitos que le hayan ido pegando, podemos tirarle esa definitiva, cazarlo y conseguir lanzarlo de 100 a 0. ¿Qué tenemos que hacer después? Pues lo que tenemos que buscar es, gracias a ese teleport, podemos buscar acciones en otras líneas, podemos buscar algo de roaming y volver rápidamente a la línea de medio, y en tema de objetos, pues objetos como por ejemplo ese Relay pueden ayudarnos a que los objetivos estén un poco más ralentizados. Es espectacular si queremos aumentar nuestro pokeo. El Leandry, y después los típicos objetos, si nos estamos enfrentando a una D, o nos pueden matar más o menos con cierta facilidad, aunque nuestra pasiva nos ayuda a evitar parte de eso, tenemos ahí ese precioso reloj de Zonia, y ya sabéis que el gorro es imprescindible. Como tercer o cuarto objeto, al igual que el bastón del vacío, como último objeto, o antes, en el caso de que tengamos bastante resistencia mágica en frente. Como os digo, Malzahar, un campeón que muchas veces no es lo más llamativo, pero su capacidad de cazar a alguien y dejarlo completamente vendido, es espectacular. Como se desposiciona en AD Carry enemigo, has ganado la pelea, tan simple como eso. Después, hablando de AD Carry, pues destacaríamos a Jinx, Jinx que ha subido gracias a este buffo, hace Kaylin, que también gracias a este buffo ha subido un poquito, Shaya y Miss Fortune. ¿Qué tenemos que decir de ellas? Pues bueno, Miss Fortune y Kaylin sí que hay que decir que están un peldaño por debajo de las demás. No están tan chetas como la otra, Shaya sí que no está tan fuerte como antes, y sigue teniendo bastante habilidad como requisito, y hace una AD Carry que en caso de que no haga falta tanto tanto daño, sino un poco más de CC y control, es una muy buena opción. Jinx tiene un patrón muy único y está bien, no es que sea súper tocho como Jinx, pero es un campeón bastante, bastante bueno, da muy buenos resultados en las composiciones adecuadas, y Jinx, como os digo, es la que yo destacaría sin ninguna duda. ¿Qué tenemos con ellas? Pues lo que tenemos es una AD Carry que en cuanto pilla esos dos objetos core, como son el Filo Infinito y el Huracán, comienza a meter mucho. Tiene ya el daño, tiene la velocidad de ataque, ya es cuesta abajo y sin frenos para el equipo enemigo. La esperanza que tiene que tener el equipo enemigo es bajar a Jinx pronto, así que ten cuidado con los banqueos tempranos, tenga un control de la línea adecuado, y si puedes buscar un support al lado, en el caso de que estés jugando en dúo, que te pueda apoyar como una Janna, una Nami, que puedan asegurarse de protegerte, pues te vendría muy, 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 muy bien. Si consigues escalar, si consigues no perder la línea, Jinx después en las peleas tiene un rango decente, si es cierto que Ilin tiene más rango, pero Jinx tiene un rango decente, tiene más daño, tiene esos cohetes que si los enemigos se aprietan son muy buenos, o la metralleta tanto para tirar torres como para pegarle a un enemigo individual, y en definitiva podemos meter una auténtica monstruosidad, y no acordéis, no olvidéis del cohete, ¿vale? El cohete ese que te puede servir muy bien para una pelea a distancia rematarla, o para que cuando los enemigos crean que se escapan, decirles, no, 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 aquí ha llegado la loca del día. Y por último, hablando de los supports, pues Nami, Janna, Soraka, tres campeonas muy parecidas, Bull de Arden, y después tenemos Nautilus, que destaca como tanque, y en el pokeo, Zaira y Bran. Zaira y Bran, ya lo sabéis, se le hace una build de mucho AP, metiendo esas sombras gemelas también para tener algo de control, pero básicamente buscaremos que nuestro daño sea más o menos sostenido a lo largo del game, añadiendo, como digo, esos pequeños toques de control. Nautilus, su portanque muy útil, además tiene un montonazo de CC, la ulti es espectacularmente buena, y si os fijáis no es demasiado difícil de jugar, hay que aprender a clavar las anclas, pero una vez sabes eso, ya tienes prácticamente dominado a este campeón. Si alguien se quiere tirar a por tu AD Carry, si tienes miedo de que el jungla te visite mucho, este Nautilus le puede cortar en seco toda su esperanza de ganqueo, y recordad que con el ancla también se puede escapar. Pero vamos a centrarnos en Janna. Lo de subirse la W o la E depende mucho, ¿vale? Depende mucho de si tienes que proteger más a la AD Carry como tal, o si te puedes centrar algo más en labores de pokeo, y en labores de impedir que se mueva adecuadamente el enemigo, podéis ir un poquito más agresivo. Si tenéis que ir defensivo, como digo, la E sí que es mejor opción. Se suele utilizar el Aeri con la Llana para que tanto los escudos como el pokeo sean más efectivos, y la build pues muy estándar. Simplemente lo que vamos a buscar va a ser el Arden, vamos a buscar la Redención, y después ya los objetos son situacionales. Está dando en el alto bastante buen resultado el Sureyya, ya que esa velocidad de movimiento puede ser muy buena a la hora de asistir en ganqueo aliado, y ayudar a tener esa movilidad adicional también para las Teamfight. Pero, como digo, estos objetos dependen ya después de la build que se estén configurando los equipos, los equipos que tengamos en sí, y cómo se desarrolla la partida, ¿vale? Los cores, ya sabéis que son, ese Arden y esa Redención. Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana.